Realmente y desgraciadamente hoy nos tenemos que estar hablando de este tema que nos preocupa al Departamento Casero y la región. Esta modalidad que todos conocíamos por los medios nacionales o los grandes medios que uno decía las entraderas con precisiones de datos. ¿Cuánto dinero tenés? ¿Qué hoy lo cobraste? ¿Qué fuiste a tal banco? Bueno, el último caso que fue hace dos semanas en una localidad tan pequeña como la de Sanford, menor de 2.000 habitantes, entraron a una familia por segunda vez en un año y medio aproximadamente, donde es hasta amenazada de muerte una menor de edad. Entonces realmente sí con armas encapuchados, los amañataron, los golpearon y la precisión de los datos del dinero que tenían. Entonces estamos viendo que esta modalidad que están trayendo los delincuentes no solo está ocurriendo en Sanford, ha ocurrido en una semana cinco hechos con gravedad también, donde una familia que estaba en una fiesta, 20 integrantes fueron asaltados todos. En la localidad de Gode, que es otra pequeña localidad, donde el dato preciso del dinero que tenían, los cheques, etcétera, etcétera, fueron a media mañana encapuchados, entraron con total precisión y se llevaron los recaudados de la semana. La verdad que me preocupa. Es tal así que hice un proyecto, una minuta en la Cámara Baja, que me fue acompañada la legisladora de Casilda, Claudia Yacone, ya con tantos hechos en la ciudad cabecera del departamento caseros, pidiendo en forma urgente que el ministro interceda y que convoque a los intendentes y presidentes comunales de la región para que nos informe en qué se está trabajando entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia. Porque hay casos que ya sabemos desde hace 18 meses y queremos saber si estos casos son casos cerrados, si se están trabajando. ¿Cómo asisten a la familia ante esta golpiza también que le han dado en la localidad de Sanford, esta nena de 10 años? ¿Cómo asisten a los menores? Entonces realmente, bueno, lo que más lamento es que este proyecto cuando es urgente, tenga una semana, preferencia para una sesión y no sea tratado sobre tabla en urgencia con todos los legisladores y el presidente de la Cámara y sea urgente para el Ministerio, tanto de Seguridad como el de Justicia. ¿Y ya también sería bueno que el ministro pueda llegarse a esta zona? Tengo entendido que después de, bueno, de tanta movida, de tanto que la gente reclama, el ministro va hasta convocando a los intendentes y presidentes comunales, después a los legisladores, tanto al senador del departamento como a la diputada de Casilda quien les habla y yo pido que también hable con los damnificados, aparte.